Yo en el tema de la madera aprendí gracias al colegio, porque en la secundaria tienen algunos cursos que son evanistería, carpintería, y gracias a eso aprendí lo que es la evanistería. Pero anteriormente mi papá estaba metido en este rubro y gracias a él también que me incentivó y me impulsó a meterme en este rubro, gracias a él. Hacemos muebles de todo tipo, hacemos closets, roperos, estantes, todo el derivado que es la melamine. Las certificaciones me enteré a través de las redes. Pienso que conseguir certificados me puede beneficiar también muchas cosas, como tener contratos o algo así. Por eso es que siempre he pensado en obtener más certificados a través del Ministerio. El beneficio ha sido aprender a hacer un mejor trabajo para los clientes. Gracias al Ministerio de Trabajo podemos tener mejores contratos y licitaciones con otras empresas mucho más grandes. Como empresa queremos crecer mucho más, queremos tener una empresa mucho más grande, con muchos más trabajadores. Para mí eso es lo importante, dar trabajo a mucha gente. Esa es mi prioridad y eso es lo que siempre me ha gustado. Yo invito a todas las personas a certificarse, no necesariamente en este rubro, sino en muchos otros rubros, a que puedan certificarse con el Estado, que eso les va a ayudar bastante. Chamba. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú